Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Claudia Ríos, Master Deke, y en esta ocasión trabajaré un diseño en acrílico aplicando los lasers. Resaltan demasiados por los detalles en cristales, e hice unas pequeñas gemas en dos uñas para darle otra variedad a nuestro diseño. Acompáñenme a realizarlo. Voy a comenzar a realizar mi diseño, en esta ocasión yo ya tengo la extensión de la cama de la uña realizada, y en la punta voy a realizar un French con el de color Army. Voy a tomar la primer perla. Voy a marcar perfectamente los encastres. Es importante que el producto baje completamente en recto, para que nos quede nuestro punto C muy marcado, ya que esta punta va a ser una punta mandorla. Como pueden ver, la forma está elevada, un poco elevada, así que eso nos facilita a que nos quede un punto C mucho más definido. Gracias por ver el video. Ok, ya que terminé de aplicar nuestro de color, voy a colocar un poco de acrílico clear. Y sobre esta basecita de acrílico clear voy a colocar los laser. Recuerden que los laser son películas metálicas iridescentes. Aquí, bueno, los voy a colocar sobre la capa de clear, para que se adhieran perfectamente. Estoy usando uno tornasol, uno en tono rosa y en la punta voy a colocar un poco de violeta. Voy a colocar la capa de acrílico clear para poder encapsular, para que los laser no se muevan a la hora de encapsular los slicer. Ya una vez seca vamos a comenzar a encapsular, voy a tomar la primer perla de clear y la voy a depositar en la unión de la uña natural con la punta. Aquí es donde debe de quedar la mayor cantidad de producto para que la uña quede resistente y no se nos quiebre con algún golpe o se nos vaya a fracturar. Vamos a ir cuidando los laterales. Recuerden que entre más uniforme quede la superficie es menos el tiempo de limado. Voy a tomar la segunda perla. La coloco enseguida, de igual manera expando de lado a lado. Cuidando en lo ancho de la uña. Finalizo con una tercera perla de acrílico clear en punta. Igual acomodo el producto de lado a lado. Ok, ya una vez encapsulada vamos a esperar a que seque para poder limar y dar forma. Ya una vez seco el acrílico vamos a retirar la forma para escultura. Y vamos a comenzar a limar los laterales con mi lima de que en 150. Enredo completamente ambos laterales. Y con la lima 100 el resto de la superficie de la uña. Ya una vez limada vamos a pulir un poco con mi lima pulidora 180. Y enseguida voy a limpiar con una gas eye cleaner los residuos de polvo. Y voy a finalizar aplicando Shiny No White Sobre toda la superficie de mi uña. Aplicamos una capa uniforme. Y recuerden sellar también la punta. Y curamos el lámpara por 60 segundos. Ya una vez transcurrido el tiempo de curado en lámpara. Voy a adherir unos cristales con un poco de acrílico clear. Cerca del área de cutícula voy a colocar una capa. Muy delgada y voy a ir adhiriendo. Los cristales. Y unos balines dorados. Y unos balines dorados. Y unos balines dorados. Y también les pulirlas. Obvete 79$. Y unos balines dorados. Y unos balines dorados. Trabarras 18$. Y unos balines daashope Ellis. Y una alta alta. Y uno gata sweatang Santomá. Y el grado para mitad de ninguna 47$. Y unos balines dorados por 40 euros. Gracias por ver el video. En seguida voy a trabajar unos pétalos. Vamos a hacer unos pétalos sencillos en forma de hoja. Aquí los estoy trabajando con una base clara, contorneando los cristales. ¡Gracias! ¡Gracias! Ya que las terminé de realizar con la base clara, voy a matizarlas con un poco del bright pink. ¡Gracias! Y voy a matizar el centro de todos los pétalos con un poco del tono bugambile. ¡Gracias! Ya una vez secos los acrílicos, voy a colocar Cutic Oil en el área de cutícula y damos un ligero masaje. Así es como queda nuestro diseño. Como pueden ver es un diseño muy brillante. Aquí por ejemplo yo apliqué los laser con ayuda de un poco de acrílico. Acrílico clear. Espero y les haya gustado. Igual realicé un poco de 3D en tonos muy vivos. Nos vemos en la siguiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!